Córdova, tierra linda, tierra de inspiraciones, donde nacen los copleros para alegrar los corazones. Córdova, tierra linda, tierra de inspiraciones, donde nacen los copleros para alegrar los corazones. También agradecer a los adultos mayores que nos han ayudado a recordar nuestras tradiciones, sus bonitos consejos, las mitos y leyendas que deberían estar siempre presentes en nuestras vidas. La idea sería que nosotros cambiáramos el celular unos minutos por unos minutos más de tiempo con nuestros abuelitos, ya que ellos son muy sabios y muy conocedores sobre nuestras historias. Cuando yo era niña, pues me llevó una compañera que la vaya a acompañar a una invitación que había tenido. Éramos tres hermanas de mí. Entonces, pues, ellas siempre se nos tomó un agua ardiente y se nos malió. Y nosotros le dijimos que ya éramos muy de noche, vámonos a la casa, que nos venga trayendo. Porque nosotros éramos niños, entonces, al pasar una sequía y el lado de abajo es una chorrera. Y, pues, yo de curiosa, porque oía como que jabonaba, de curiosa, era noche clara y yo me vi a mirar qué era. Entonces, pues, me ha sido, como decimos, la vieja. Nos han vuelto a recordar cosas muy bonitas de nuestra infancia, nuestros juegos ancestrales y la excelente música que hay talento en nuestro pueblo. Estamos desempolvando las guitarritas que usábamos antes, nos enseñaron nuestros padres. Pues, espero que sea de su trato agrado, que disculparán de pronto alguna cosita porque estamos empezando, se vuelve a decir, porque estas cositas se estaban perdiendo. Y, gracias a Dios, por darnos el grupo de adulto mayor, vamos a recordar, no solo lo estamos recordando, sino que, gracias a Dios, vamos a recordar más allá. Y, ofaná, los jóvenes, señoritas que están aquí también, las señoritas, no es que no puedan tocar guitarra, ¿no? Digan que sí o no pueden, eso, algún día también tienen que llegar a ser nuestra edad y pueden tocar una guitarra, que eso no, la mano no se cae. Ella les enseña más, mejor. Y cantadita que fuera, pues, ojalá. El amor es un niño, que cuando nace, que cuando nace. El amor es un niño, que cuando nace, que cuando nace. Primeramente, pues, agradecerle a la Dirección Local de Salud, al Enlace Adulto Mayor, por hacer estas actividades. Me parece que, que es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos siempre a nuestros viejitos, normalmente cumplen su edad productiva y se los abandona. Y ellos sabemos que son un cúmulo de conocimientos, de tantas cosas que ellos saben. Y es bueno que nos den a conocer todo ese conocimiento antes de que ellos se vayan. Por eso yo creo que se debe seguir manteniendo este proyecto, porque es el rescate de todos estos saberes de antaño. Yo los felicito y me parece muy bonito este programa. Pues esto es sembrar, ¿no? La sabiduría de nuestros mayores, porque el talento está en nuestros mayores. Por eso dice el dicho, quien no ha sembrado algo, no cosecha. Entonces tratamos aquí y gracias, pues, a la entidad, gracias a la profesora, que también, estructura, nos dio, pues, la luz. Y nos dio para poder nosotros seguir adelante y seguir, pues, sembrando para que los futuros sigan esta tradición ancestral. Allá arriba, en ese cerro Picacho, se ríen las gallinas cuando lo ven al gallo borracho. Los cabellos para arriba y las raíces para abajo y se sienta duro con las raíces, aunque empieces no tiene. ¿Qué será? ¡El arco! ¿Qué es? ¡El arco! ¿Cómo? ¡No! 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 ¿El camino? ¡Sí! ¡El camino! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En un momento determinado, el valor de nuestros mayores, el valor de nuestros adultos. Ellos quieren compartir muchas de sus vivencias, muchas de sus creencias y hacerse sentir ante la comunidad que todavía existen y que todavía son un valor grandioso dentro de nuestro pueblo. Este es un proyecto liderado por la Alcaldía Municipal de Córdoba, en coordinación con la Dirección Local de Salud, la S. San Bartolomé, la IPS Censaín, la IPS Sagrado Corazón, de Jesús, la Coordinación de Cultura de nuestro municipio. Con este proyecto se busca los encuentros intergeneracionales entre la niñez, la juventud, con la población adulta mayor, buscando transmitir sus conocimientos y saberes. ¡Muy bien!